¡Hola y buenas a todos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Juanchi Games! En esta ocasión en Final Fantasy VIII vamos a realizar un minijuego que es el minijuego de los Shokobos, de tal manera que podremos obtener una carta más que será la de Shokobito, aparte de bastantes objetos, bastante buenos y curiosos Vale, en total hay unos 7 bosques de Shokobo, ¿vale? El cual el minijuego se basa en 6 ¿En dónde se encuentran? Pues ahora lo veremos, ¿vale? El primero es el bosque de los principiantes, que está arriba del todo, donde el pueblo es Shumi Por tanto, antes de ir al bosque vamos a entrar dentro del pueblo para extraer más mallas al tema, ¿vale? Va a ser solo un segundito A ver, aparcar dentro del recinto no No, hay ¿Has encontrado más acertes y menos ganadoras? Vale, tres amas ya va a ser tema Muy bien, los bosques de Shokobo son los bosques estos que están tan inflados, ¿vale? Este es el bosque de los Shokobos principiantes Si venís tanta gente de golpe, los Shokobos se asustarán y se irán ¿Quieres capturar un Shokobo? Sí Para capturar necesitamos una flauta llamada Shokoflautas ¿Quieres un par? ¿Son gratis? Sí, te las regalo, son estas dos Eso sí, mi conferencia me ha distraído sobre su uso y te costará mil guiles Vamos, que... Que de gratis no tenía nada aún Deja que te explique para qué sirve la flauta El Shokosenar es para localizar los Shokobos El Shokosebo es para hacer que se muevan Si toca el Shokosebo en alguna parte del Shokobo del bosque caerá en Shokobos de los árboles Para saber en qué lugar debe tocar con el Shokosenar Puedes coger la flauta que quiera con el botón S Mantén pulsado el botón C Para que la flauta suene mientras caminas Este es más cocinue un Shokobo grande, ¿no? Cuando solo queda un Shokobito, la madre empieza a preocuparse y sale a buscarlo Y entonces lo cogemos Vale Cuando hable con el Shokobito que se ha quedado solo aparecerá la madre A propósito, cuando no hay ningún Shokobo en la zona, el Shokosenar suena así Vale, eso quiere decir que si toca un sitio donde no hay Shokobos Vale, aquí vamos a comprarle unas cuantas verduras y sales ¿Qué dinero tenemos? Ah, vale, de sobra Las verduras y sales sirven para realizar una invocación, ¿vale? Ah, es el Shokobito ¿Vale? Que no es tampoco gran cosa Vale Pues para esto tenemos que tocar primero aquí Y en esta solo tenemos que tocar en un sitio, ¿vale? Vale Y ahora aquí viene lo que contaba Los Shokobos nos dan ciertos objetos, ¿vale? Tocando el Shokobo Lo que he estado tocando ahora es el... La flauta para que caigan los Shokobos, ¿vale? Para que nos den los tesores y eso Uno, dos, sí Enhorabuena por el primer Shokobo Siempre tengo algo especial para los buenos clientes Para saber ver a tu primer Shokobo voy a darte el Shokobito Ahora que suena la música voy a explicarte cómo funciona el Shokobo World El Shokobo World es... Es un modo de juego de Final Fantasy VIII, ¿vale? Que estaba en la Play 1 En el cual antes necesitaba un... Un aparatito, ¿vale? Que era el que reproducía el juego de Shokobo World, ¿vale? Después lo conectabas a la Play A la Playstation y... Cogía los objetos de Shokobo World Aquí en la versión de PC No nos hace falta, ¿vale? Entonces si ahora fuéramos a guardar Tenemos aquí la opción de Shokobo World, ¿vale? El cual nos cuenta la historia de Shokobito y tal Y tenemos a pasear O a casa, ¿vale? Esto es para... Si le das a casa El Shokobito se mete dentro del juego, ¿vale? Si le dais a pasear Enviar... Como dice aquí Lo enviará a Shokobo World Para que pueda jugar en el Shokobo World, ¿vale? Y ya después de todo esto Nos vamos al segundo punto, ¿vale? Que está aquí en Trabia Por la zona de Trabia hay dos, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este mismo Hola, ¿qué tal? Me alegro de volver a verte Era uno de mis mejores clientes Pues no decía el único, ¿no? Vale, en este tenemos que tocar primero No, directamente en Shokosebo Lo que tenemos que tocar aquí Justamente donde está el Shokobito Y ahora otro aquí a la entrada Que cuidado de no salir Y listo Este es el Bosque Móvil Para encontrar los tesoros Simplemente tenéis que ir tocando el Shokosebo Por todas las esquinas del Bosque Y en algún sitio Acabar encontrando los hetos, ¿vale? Vale, ahora Hay otro aquí en Trabia también Que tiene que estar por acá Aquí está ¿Vale? El otro, el Bosque Móvil Estaba, si este es el Jardín de Trabia Pues por acá, ¿vale? Pegadito al Jardín de Trabia Hola, ¿qué tal? Me alegro de volver a verte Es uno de mis mejores clientes Vale, este es el Bosque Básico, ¿vale? Para conseguir aquí a Shokobo Tenemos que pitar en un par de sitios, ¿vale? Uno es aquí En el centro Y otro, si no recuerdo mal Es aquí No Un poquito más para acá Ahí Eso sí, ve tú Y aquí tenemos el tercer Bosque En sí Si lo miramos por dificultad Este podría ser el segundo, ¿vale? Ya que solo hay que pitar en dos sitios El Bosque Básico Vale Ahora por el siguiente Ya mostré El siguiente sería el Bosque de la Soledad ¿Vale? Que se encuentra por acá A este bosque solo se puede llegar con el Laguna Moth, ¿vale? El minijuego de los Shokobo no se puede hacer En el disco 2 Sino que tiene que ser por fuerza Por el disco 3 Ahora Cuando tengamos el Laguna Moth Por ejemplo, en este caso Vale En este solo tenemos que pitar en un sitio ¿Qué pasa? Que es un sitio bastante escondido Que es por aquí Por esta zona Que es un botón así Que es por aquí Que es un sitio que está儿 Si no Dead O Bras Y C vaccine A ver dónde está Aquí hay que estar muy atento En dónde suena, ¿vale? Aquí A ver si es verdad Sí, correcto Vale, aquí para obtener el tesoro Tron hace como el que vamos a jugar a las cartas con él, ¿vale? No podemos hablar de normal, sino tenemos que darle a jugar a las cartas Y aparece sí, no y quita de dais ¿Por qué? Porque se encuentra aquí el tesoro Piedra corazo y piedra meteo Y ya está, este era el único bosque al que no podríamos acceder sin el Laguna Mod, ¿vale? Ahora, el siguiente Es el bosque de la diversión Que es este de aquí Vale, para este bosque tenemos que pitar Primero aquí en el centro Aquí Siguiente, habrá más por acá Ahí Y si no recuerdo mal, el siguiente era aquí Y ahora ya por último En plan... En plan gracioso Venga, va Si le damos al... Bueno, tenemos que darle a... Los Chocoflautra, ¿vale? Si le damos Hace como un minijuego de... Polos, ¿vale? Chocopito, corre Vale, y ya solo nos queda un bosque Vale, que se encuentra justamente pegado a la isla de los Chocobos, ¿vale? Casi, casi Un poquito más hacia el sur Y que está muy escondido entre los arbustos Vale, que si lo ves de lejos no parece que es un bosque de Chocobos Está tapado con los otros Así que... Está justamente aquí ¿Vale? Anterior El que estuvimos Que era el bosque de diversión Está en casa de día Pues al lado, ¿vale? Este se encuentra en el continente de abajo De abajo este de aquí, ¿vale? Que es el bosque encerrado Vale, el primero que tenemos que pitar Es aquí, ¿no? Si no recuerdo mal Vale, el siguiente es aquí abajo Hombre, no te vayas Tenemos que pitar aquí también Para que vuelva otra vez Aquí arriba de todo Y ya por último El centro Y entonces se queda el Chocobito solo El pobre Y creo que no lo hemos saltado ninguno Vale, ahora Tenemos que volver al... A Detravia, ¿vale? Al bosque móvil Que no me salió el nombre ¿Por qué? Porque nuestro siguiente destino ahora es La meca de los Chocobos, ¿vale? Que se encuentra aquí ¿Vale? Y los Chocobos tienen... Una habilidad, por así decirlo Y es que pueden cruzar ríos Vale, Travia hasta aquí Los Chocobos que estaban aquí Ya una vez hayamos cogido el tesoro Ya los Chocobos no se mueven de aquí, ¿vale? Vuelven siempre todos a su bosque Vale, tenemos que coger Por aquí abajo Este camino es el mismo camino Que tenemos que hacer cuando... Pasemos este disco, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí también Vale, hay que coger por aquí Por acá Y aquí estamos En este bosque También aparecen bastantes mórboles, ¿vale? Por si os hace falta luchar contra mórboles Pues aquí en este bosque aparecen bastantes Ha hecho Chocobos de todo el mundo Es un gran momento Y ahora deleitaros con... Con un gran espectáculo Ta-tan-tan-tan-tan ¡Otra vez! ¡Chocobos de todo el mundo! ¡Muy en el ひas! ¡No, no, no! Vale, y ahora si hablamos con el Xocobito ¿Me darás algo? Carne de Xocobito, no es carne, ¿vale? Es la carta de Xocobito Que la tenemos justamente aquí Es como la de Mogurito, más o menos Y ahora ya, para irnos de aquí, tranquilos Tú último, ayúdame Xocobo, Xocobo mío Ven con papá, ven con papá Joder, si fuera tan fácil con los Xocobos Nosotros comiéndonos en la cabeza Para conseguirlo Vale Y ahora ya pues, tenemos que volver al Laguna Mob Otra vez de nuevo ¿Alguno se acuerda de cómo volver? Porque yo no A ver, esto por aquí no Por aquí volvemos otra vez al bosque Por aquí va a ser Correcto Si estamos al lado, hombre Y nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y que os haya servido de ayuda Este mini tutorial De cómo conseguir La carta de Xocobito Y cumplir con todos los Con todos los bosques de Xocobo, ¿vale? Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Si os ha gustado el vídeo Dad like O suscribirse O dejad un comentario ¿Vale? Cualquier cosita Y nada En el próximo capítulo Tengo pensado hacer lo de la reina de las cartas ¿Vale? Otro minijuego bastante extenso Pero importante Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.